Hola, queridos amigos, soy la doctora Claude Porras, anunciándonos que para mañana el seminario acerca de Botox, cómo rejuvenecer 10 años en 10 minutos, el cupo ya lo tenemos lleno. Sin embargo, vamos a hacer otro seminario para el día domingo 26 de marzo, a solicitud de todas aquellas personas que no pueden asistir el día sábado y obviamente porque trabajan. Adicionalmente, pues nada, en el seminario vamos a tratar temas importantes como qué es la toxina botulínica, los diferentes tipos de toxina botulínica que hay en Guatemala, por qué es importante que un profesional certificado sea el que aplique la metodología y obviamente es importante para toda aquella persona que va a aplicarse Botox por primera vez, que esté informada acerca del procedimiento y todas aquellas personas que quieran innovar esta técnica en su negocio, pues para mí será un placer apoyarles con el Botox y obviamente con mi persona como una profesional certificada. Domingo 26 de marzo, incluye diploma y coffee break. ¡Os esperamos!